Vamos a ver con detalle la evolución allí en el Reino Unido, también en Irlanda en las últimas semanas. Son, en esa tabla lo verán, en casos por millón de habitantes, es la media de siete días, pero lo interesante es ver cómo evolucionan esas curvas de los contagios desde que comenzó el mes de diciembre. En Irlanda esa curva era prácticamente igual a la española hasta hace cuatro o cinco días, pero en ese momento se dispara. Reino Unido se había despegado mucho antes, allí la variante británica del coronavirus tiene un gran impacto y vemos cómo cada día ha ido superando récords con cifras peores incluso que las de la primera ola. Según las autoridades médicas británicas, en la última semana una de cada 50 personas en Inglaterra ha sufrido la COVID. Desde hoy la población está confinada. Quizá hasta mediados de febrero, probablemente hasta ya entrado marzo, el tiempo y sobre todo la evolución de la pandemia dirán cuánto durará este nuevo confinamiento. De nuevo prohibido salir de casa excepto con una buena excusa. De nuevo todo cerrado, excepto los comercios considerados esenciales. Los restaurantes solo pueden servir para llevar. Y Bonisi va a salvar la Navidad, recuerda irónica a esta vendedora callejera de comida. Va a ser largo y va a ser duro, augura este otro londinense. Y en medio de tanta sombra, al menos una luz. Casi una de cada cuatro personas mayores de 80 años ya ha recibido al menos una dosis de una de las dos vacunas que están siendo administradas en el Reino Unido. Protegido el grupo de edad más vulnerable, el número de ingresos y fallecimientos también debería disminuir a medio plazo. Otro de los pilares que sustentan este confinamiento es que todos los centros educativos están cerrados, desde primaria hasta las universidades. No porque la COVID afecte especialmente a los más jóvenes, sino porque los coles pueden ser una fuente muy importante de contagio entre diferentes núcleos familiares. se